El motivo de esta rueda de prensa es la campaña que tenemos lanzada los sindicatos de aquí de Andalucía y de toda España con motivo de la pretensión ya muy real de una nueva ley que la llaman de sostenibilidad financiera, económica y financiera de las corporaciones locales, que lo que encubre es un intento de privatización ya a ultranza de todo lo que es la Administración local, es cargarse la Constitución española, dejando a los ayuntamientos vacíos de responsabilidad, de contenido y de posibilidades de organización y por eso nosotros los sindicatos estamos con esta campaña, como os decía. Y yo he entrado en materia de lo que recoge el anteproyecto de la ley de base de régimen local, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo porque para eso está aquí hoy la persona de Julio Soriano, que como bien ha dicho Tomar, coordinador de Administración local en Andalucía, pero sí quiero dejar patente la postura de esta provincia. Todos somos conscientes que de los 97 municipios que conforman la provincia de Jaén, más del 80% son pueblos y localidades con menos de 5.000 habitantes. Este hecho, si se lleva a cabo en definitiva lo que sería la nueva ley de base de régimen local, daría al traste con toda la independencia de todos estos municipios, ya que en la mayoría de sus casos tenían que acogerse al rescate de la propia Diputación o la Junta de Andalucía, con lo que al final la pérdida de derechos ya no solo recae en los trabajadores de los ayuntamientos, sino en la pérdida de derechos de los propios ciudadanos de esa localidad. Que asistáis a esta rueda de prensa, que lo que pretende dar a conocer es la postura de comisiones obreras en Andalucía en contra y su posicionamiento en contra de lo que es la reforma que pretenden hacer de la Administración local bajo el título de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. En principio de esta ley, lo que se está escuchando hablar muchas veces son las cortinas de humo que están vendiendo de que lo que se pretende es evitar la duplicidad de competencia en las Administraciones, con lo cual podríamos estar de acuerdo. Que lo que se pretende es racionalizar la Administración local, con lo cual también podríamos estar de acuerdo. Que se pretende poner coto a los desmanes de algunos alcaldes en cuestiones salariales, de cargo de confianza y tal, con lo cual también podríamos tener en cuenta bastante punto en común. Pero detrás de todo esto hay un trasfondo del que no se habla, que es la desaparición de servicios públicos prestados por los ayuntamientos y que van a convertir a la mayoría de los pueblos de Andalucía en ciudadanos de segunda. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque en Andalucía el 66% de los ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes. Como ha dicho el compañero Jaén, es una de las provincias que estaría también más afectadas. Y si llegamos hasta los 20.000 habitantes, ronda el 89 y algo por 100 de los municipios de Andalucía. ¿Por qué digo estas cifras? Pues porque, aunque lo que es el anteproyecto habla de intervención de municipios, en distintos borradores, este es el octavo borrador que el Gobierno por fin presenta al Consejo de Ministros y que ha seguido adelante desde el 15 de febrero, o sea, lo cual viene a dar muchos indicios de por dónde va en la historia, que no hay consenso ni incluso en el mismo Partido Popular, porque presentar de un anteproyecto de ley ocho borradores modificados cada uno y alternando tipos de competencias que aparecen en un borrador y desaparecen en otro, pues da, cuando el Partido Popular no ha discutido con nadie más, pues da mucho a entender de lo que se pretende y es que ellos mismos ni lo tienen claro. Entonces, decía lo de los municipios porque el último borrador, que es al que ya le hemos hecho caso, que es el que han presentado, como decía, el 15 de febrero en el Consejo de Ministros, este borrador lo que dice es que en líneas generales hay una serie de competencias que los ayuntamientos estarían obligados a dar, otras competencias que la autonomía o Gobierno central le podía delegar y otras competencias que de ninguna forma van a poder hacer, que es a lo que llama competencia impropia. Pues bien, la mayoría de los ayuntamientos, como digo, en Andalucía, el 89% están por debajo de los 20.000 habitantes y perderían todos algún tipo de servicio mínimo. Y servicios tan importantes como pueden ser la promoción del empleo, que se define ya como una competencia impropia. En todos los municipios andaluces sabemos lo importante que es un ayuntamiento a la hora de ayudar al empleo en su población, sobre todo durante la crisis que estamos sufriendo y estamos padeciendo. Y cuestiones como los servicios sociales, que sería competencia de otra Administración, en este caso la Junta Andalucía, que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, lo que daría origen es a que devolviera esa competencia el ayuntamiento a la Junta de Andalucía y después podría ser delegable o no. También pasaría lo mismo con educación y sanidad. Lo único que ocurre es que para esto se da un plazo de cinco años a razón del 20% anual, que también pasaría de prestarlo la competencia al municipio, pasaría a prestarlo la Junta de Andalucía. En definitiva, vemos por un lado una pérdida de servicios y por otro lado abre las puertas a la privatización, porque ya en el Consejo Ministro del 26 de abril del mes pasado, ya dijo que lo que… y en la misma anteproyecto, ya lo que dice es que quiere facilitar la iniciativa privada, que nos está diciendo que el servicio que sea rentable en un ayuntamiento va a poderse privatizar y el que no sea rentable también. O sea, que abre la puerta a las privatizaciones. En definitiva, nosotros en comisiones, como ya digo, nos posicionamos en contra y hemos levantado una campaña que se trata, por un lado, de llevar a todos los centros de trabajo, ayuntamientos y tal, a su personal, lo que es la información que no se dice y la información que, como os decía antes, se esconde detrás de esas cortinas de humo y ese pseudolenguaje que utiliza el Gobierno. Y, por otro lado, abrir el debate presentando una moción en todos los ayuntamientos. En el caso de Linares ha sido el Comité de Empresa y la Junta de Personal quien ha debatido y asumido la propuesta de moción, que se ha presentado ya al ayuntamiento, para que se debata en el ayuntamiento el sentido del anteproyecto y el ayuntamiento se posicione en contra de este anteproyecto de ley, se comprometa con el empleo público y los servicios municipales, sobre todo porque entendemos nosotros que, a pesar de que pueda haber una clasificación más o menos artificial de competencias propias o impropias, si un servicio lo presta un ayuntamiento es porque lo piden sus ciudadanos y, si lo piden sus ciudadanos, es porque no hay ninguna Administración o nadie que lo esté dando. Entonces, no entendemos esa diferenciación. Lo que sí apostamos es por una financiación estable de los ayuntamientos y apostamos por un mantenimiento de esos servicios municipales, a pesar de que, en teoría, la competencia la tuviera otra Administración. Y, si queréis, os hemos repartido el tema este, donde vemos cuáles son las consecuencias y las competencias que hay. Detrás hay un cuadro que explica bastante bien el tema de los servicios mínimos, porque, incluso siendo competencia propia de un ayuntamiento, es curioso de que no todas las competencias del ayuntamiento son servicios mínimos y, por lo tanto, de obligado cumplimiento. Entre ellos, por ejemplo, la Policía Local es una competencia que puede tener todo ayuntamiento, sin embargo, no es un servicio mínimo. Lo que sí que pasa, por ejemplo, con extinción de incendios y protección civil, si hablamos del área de seguridad. La clave y la piedra filosofal de todo esto está en limitar cuáles son las competencias del ayuntamiento. Por un lado, como ya he comentado, y, por otro lado, está lo que se han inventado y llaman coste estándar del servicio, y que va a suponer una evaluación de todos los ayuntamientos, de todos los servicios del ayuntamiento, comparando el precio real que va a tener que certificar el interventor del ayuntamiento, es decir, el precio que, en realidad, cuesta un servicio, con el precio estándar que nadie sabe todavía qué es, porque dice el Gobierno que ya dará los precios estándar por real decreto. De esa diferencia que pueda existir, se obligará a su primer servicio a privatizarlos o a reducir costes, que ya sabemos lo que significa. Significa reducción de plantilla y reducciones de salario. Gracias. 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 Gracias.